¿Cómo votar por Dona Maris a la Cámara de Representantes? Primero, acérquese a la mesa de votación que le correspondió presente su cédula original y solicite el tarjetón a la Cámara Circunscripción Norte de Santander sobre el logo del Partido Liberal y el número 101 marque una X. Posteriormente, introduzca el tarjetón marcado dentro de la urna. ¡Fácil! El próximo 13 de marzo yo voto así.